Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la franja horaria que me estéis viendo yo soy Maika y este es mi canal de Youtube y hoy empiezo a grabar un vlog super tarde porque tengo pensamiento de deciros unas cuantas cositas que me han ido pasando estos días voy a cerrar ventanas porque fijaros el malísimo tiempo que está haciendo este fin de semana si me habéis visto, si me seguís por Instagram ya me he quejado un huevo y medio de la mierda de tiempo que está haciendo pero bueno, lleva así dos días pero bueno, que se le va a hacer, o sea, es lo que toca, es lo que toca además, ¿sabéis qué pasa? que aquí no ha llovido durante bastante tiempo y el parque que hay cerca de casa estaba amarillo y Ronhai jamás, jamás se pone amarillo y como no ha llovido y no sé cuantísimo tiempo estaba todo, 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 todo amarillo esta tierra es, pues, todas estas plantas están acostumbradas a un montón de agua y a un montón de humedad y ahora hasta el jardín del vecino estaba total un pequeño jardín que tiene el vecino ahora os lo muestro veis ese pequeño jardín del vecino veis como todavía está algo amarillo pues eso estaba súper, súper amarillo y la verdad que cara con esto de la lluvia ya habéis visto que ha cambiado un poquito más o menos y nada, es súper contenta porque, bueno, estaba haciendo una rotación que tengo que hacer, tengo que presentar un trabajo para este jueves de inglés y ahora estoy, pues, haciendo una tortilla de patata porque nos apetecía así encima llevamos una semana que hemos ido súper poquito al gym y claro y yo bien Maika, no vas al gimnasio y te comes una tortilla de patata bueno, una tortilla no, a ver si me entendéis, como tortilla de patata pero bueno, que se le va a hacer vamos a pasar todo el día en casa y después os quiero hablar del tema que os quería yo hablar desde un principio y ahora que me fijo el vídeo el vídeo que os he subido hoy parezco con el mismo pijama yo me cambio en verano los pijamas todavía me los cambio más o sea, no siempre tengo el mismo pijama lo que pasa que yo lavo, como os podéis imaginar un huevo y medio y el pijama en verano es que me dura dos uff tres días ni de coña o sea, estoy constantemente cambiándome de este pijama a los camisones que tengo y es que es impresionante y es que está haciendo un tiempo de cacuela a ver si mañana ya empiezo a hacer mejor y levantar esto porque si no me veo poniendo otra vez el edredón de invierno no quiero le he quitado hace poco y además hace nada esta semana me he dedicado a lavar todas las me falta lavar la manta de encima de mi cama me falta de lavar la manta de encima de mi cama la verde que siempre está extendida en mi cama que ya la habéis visto alguna vez y me faltan las dos mantas de la sala yo creo ya las lavé y las guardé por lo tanto eso ya lo tengo y la manta del sofá que está aquí la buena de Gabriela esa manta ya está lavada que lo bueno es que para allá está la ropa interior pero eso ya está lavada la princesona ay que viene el patch ay que viene el patch que le veo yo desde aquí bueno y eso y es que me he lavado las cazadoras de invierno me he lavado el plumas que es que lo malo de lavar el edredón de plumas es que tarda un montón en lavar en secarse porque las plumas las tienes que ir esponjando no sé qué ay o sea que he estado de chica de mi hogar al mal tiempo un buen puré y este es uno de mis purés favoritos calabaza pimiento tomate brócoli brócoli este brécol brócoli y por ahí también hay como se llama esto esto es que no me acuerdo como se llama los de ahí los redonditos los redonditos de aquí y esto está bueno o no buenísimo chicos ya sabéis al mal tiempo un buen puré quita todos los males prometido palabra de maica y la verdad que salen buenísimos coles de bruselas eso lo redondito coles de bruselas es que estaba contra luz coles de bruselas voy a tapar la olla y voy a hacer la comida para mañana porque nosotros nos hemos comido ya la tortilla que se me ha picado porque la la sartén como tenemos una sartén y en la sartén esa hacemos bueno tenemos dos una que ya está que no se puede hacer tortillas ni nada que la utilizo para pues para cuando tienes que hacer un filete a la plancha no iba a decir freír pero me había quedado sin 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 espacio en la memoria madre mía no tengo apache por ahí viendo sus cositas y tengo mirad que cacharrada he tenido que que fregar pero bueno que más da y la ropa para mañana trabajar todo esto es lo malo de vivir en una casita chiquitita que todo como tengas que hacer cosas y mi olla haciendo el puré fiesta fiesta pero bueno pues eso que como se nota en que estamos con el cambio de con el cambio de de luna más después ha estado lo de la luna esta de sangre que las cosas han estado así como caldeadas la gente ha sacado un montón de fotos cuala rabioso ha sacado unas fotos de la luna de sangre en menorca en mallorca preciosas y que os voy a decir yo si estáis viendo la puerta fea esto que significa si ya lleváis un tiempo en el canal sabéis lo que significa estar en la puerta fea bueno pues eso que ha llegado la hora de la despedida pero os quiero hacer una pregunta antes de despedirme de vosotros a vosotros os ha afectado la luna de sangre porque tengo que confesar que a mí sí me ha llenado de muchísima energía no sé si es por creencia por lo que sea pero a mí sinceramente me ha llenado de energía aparte de que yo las cartas no he hecho ningún ritual no me apetecía pero sí que he puesto velitas en mi casa he purificado la casa muy sencillamente porque mi casa la tengo bastante limpia energéticamente y está a mi gusto sinceramente no es una casa que necesite una limpieza excesiva de energía porque lo que hay en mi casa todo el mundo que viene a mi casa puedo decir ampliamente que se sienten muy a gusto y les cuesta irse de mi morada cuando vienen y y bueno yo he puesto a cargar las cartas con la energía de esta luna llevan dos noches cargando y ya hoy ya las he guardado y están a full 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 las cartas estoy muy contenta con ese tema sí aunque las tenía cargadas uy que plano más raro me he hecho me acabo de hacer bueno total que estaban cargadas estaban bien pero las he puesto ahí a cargar y la verdad que tengo un mono ya de echar las cartas tengo un mono porque ya últimamente la verdad que ya ya las he hecho muy poquito y tengo un mono pero bueno y sinceramente os tengo que decir que me gusta más echarlas que me las echen normalmente a las personas que nos gustan las cartas o que echamos las cartas a la gente pues también le gusta que les echen las cartas no sé qué no sé cuándo yo soy más de sinceramente si tengo que hablar sinceramente me gusta más echarlas que me las echen no por nada en concreto ni ni por nada ni porque diga oh no no es que una de mis pasiones es esa echar las cartas es que es un mundo que a mí me encanta y en uno de los comentarios ha habido un comentario esta semana que me decía que el comentario venía bastante despectivo en contra mí o diciéndome que era una friki y tengo que reconocer que sí que soy yo soy una friki de las cartas me encanta echar las cartas y cuando estoy delante de una persona y le echo las cartas es que se nota cuando a una persona le gusta el oficio le gusta lo que hace se nota chicos y yo soy una apasionada y a mí me encantan las cartas o sea del tarot o sea lo tengo que decir y por eso no es malo ojalá que a todos los abogados a todos los médicos a todas las peluqueras a todo el mundo le gustaría el oficio que ejerce yo en estos momentos no ejerzo pero hay un plan por ahí que dentro de un tiempecito os lo voy a decir porque se están atando cosas estoy atando cosas que no tengo a nadie trabajando para mí estoy atando cositas sobre el tema del tarot y tal pero no os puedo decir más porque quiero que salgan las cosas pero lo más bonito de esta vida es que te guste lo que haces y yo os voy a decir una cosa ahora mismo tanto uy que se me ha caído la tapa del os voy a decir una cosa muy seria o sea a mí cuando me dicen ah es que eres técnico de farmacia a mí ser técnico de farmacia me apasiona o sea todo lo lo que he estudiado que es ser técnico de farmacia farmacia me encanta y me encantaría ejercer de ello pero si tendría que escoger entre farmacia y cartas os aseguro que escogería cartas os lo aseguro ampliamente y lo del tema de la limpieza es que el otro día cogí y dije jo pues me gusta me me interesaría cambiar de trabajo ya porque ya llevo ya bastante tiempo aquí en la limpieza en Shukai y tal y cual y me dice pues tan mal no estarás cuando llevas cuatro años pues evidentemente tan mal no estoy cuando llevo cuatro años me puedo quejar puedo tener mis cosas puedo tratar pero yo lo que hago me involucro en mi trabajo y eso chicos os digo que se nota y se nota mucho con el trato a los demás y bueno ya no os doy más la chapa porque últimamente me doy a esta y los blogs se hacen eternos por lo tanto os digo mi mayor consejo de hoy aparte de la pregunta ¿os ha afectado la luna de sangre? en algún aspecto segunda pregunta ¿habéis hecho algún ritual? alguna cosa aunque sea simplemente observar la belleza de ella y hacer las fotos aunque sea solamente eso ¿no? porque de alguna manera aunque simplemente sea verla y tener la curiosidad es un tipo de y tercer pregunta ¿realmente trabajáis en lo que os gusta? no sé ahí dejo las preguntas ah y por supuesto hagáis lo que hagáis el consejo de hoy no sé si es consejo o no es consejo a mí no es que me apasiona en la limpieza sinceramente limpiar mierda pero os tengo que decir que yo voy a trabajar muy bien y hago mi trabajo lo mejor que puedo hablo con la gente que tengo en mi trabajo hago una sonrisa y es lo mejor del mundo trabaja aunque no estés trabajando en lo que tú quieres y para lo que tú vales coño una sonrisa al mundo que nadie tiene la culpa y si tanto te molesta en qué trabajas cambia cambia esfuérzate por cambiar y ya no tengo nada más que decir que muchísimas gracias por estar ahí por aguantar estas chapas chaposas que os pego mosturnas que muchísimas gracias y see you tomorrow ah por cierto por aquí un vídeo por aquí otro y por aquí una burbujita para que os suscribáis see you tomorrow